No me puedes dar hijos varones, ¡no me eches la culpa a mí! ¡Dylan! ¡Dylan, ven acá! ¡Dylan! Mira, él es Dilan, mi hijo, varón. ¿Y qué quieres? ¿Que te aplauda y ahora seamos salientes los cuatro? ¿Sí? ¡Pues sí! Y que le vayas diciendo a tu hija Valeria que quiero que lo respete a mi hijo. ¡Pues no! ¡Me equivocas! ¡No voy a hacer eso! Tú haces lo que yo te diga, yo soy el hombre de la casa. ¡Ándame por tu hija! ¡No! No voy a ir donde Valeria. ¿Y sabes por qué? Porque no sabes cuánto ha sufrido tu hija por tu rechazo por ser niña. Si tú no vas a ir por ella, pues voy yo. ¡José! Valeria, bájate del carro. ¡Que te bajes del carro! ¡Bájate del carro! ¡Bájate! Mira, te presento. Él es Dilan, tu hermano mayor. De ahora en adelante quiero que lo respetes y obedezcas en todo lo que te diga, ¿me entendiste?